Bueno, estamos aquí con Nacho Rivera, cofundador y coceo, ¿no? Luego me cuenta las figuras de Blue Banana, que es una marca que mola mogollón y además yo he de reconocer que a Nacho le tengo mucho cariño. Pues ya lo escucharéis ahora, veréis que es un tío de puta madre y que tiene una energía que mola mucho. Así que tenía muchísimas gracias, Nacho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti y ahora que veo que llevas, por supuesto, ese uniforme de Blue Banana, gracias también. Y nada, encantado de estar aquí contigo por ti. Además, yo soy orgulloso fan vuestro porque tenéis una marca que mola mucho, que lo hablaremos. Además, llevamos meses diciendo que tenemos que grabar y pandemia mediante y todas estas cosas nos ha costado. Es decir, la primera vez que dijimos de grabar íbamos a vernos o en nuestras offices o en las vuestras. Luego vino toda la pandemia y ya pasa Black Friday y ya ha cambiado. Y ahora tenéis tienda física, que luego hablaremos de todo esto. O sea, que bueno, estamos como en otro mundo, ¿no? Es casi otra dimensión. Para empezar, Nacho, rápidamente, ¿qué es Blue Banana? Para quien nos conozca. Bueno, pues Blue Banana es una marca de ropa en la que hacemos, bueno, hacíamos sudaderas y camisetas. Ahora estamos ampliando un poco la gama de producto y empezamos, mi socio Juan y yo, hace cinco años ya. Mientras compaginábamos un poco nuestra carrera, los trabajos que teníamos ahí haciendo prácticas y demás, con lanzar un proyecto personal, ¿no? En estos cinco años, la verdad es que gracias a internet y a las redes sociales hemos sido capaces de crecer mucho. Y ahora somos un equipo bastante, o sea, para nosotros en ese momento, bastante grande de ya 20 personas teniendo en cuenta el equipo de tienda. Y con una tienda física que abrimos hace una semana y tres días. Así que la verdad es que estamos muy contentos. Oye, esa historia es súper guay, la de cómo arrancáis, porque estabais en el instituto, o sea, ni universidad ni leche. Estabais en el instituto, ¿con 17 años arrancasteis más o menos? No, no, estábamos en primero de carrera. Ah, vale, en primero. Nos dio tiempo a hacer un año de carrera. Juan estaba estudiando, Ade y yo también, en universidades diferentes. Él estuvo en CUNER, yo estuve en la Carlos III. Y en nuestro primer verano de carrera nos fuimos de viaje a Interrail. Y fue un poco la idea de montar una marca de ropa, porque también habíamos visto, pues eso, como otras marcas habían triunfado utilizando las redes sociales, que era básicamente lo que saben hacer los chavales de 18 años en ese momento. Y yo siempre digo que estudiábamos, ¿sabes? Nos sobraba el tiempo y dijimos, pues venga, vamos a avanzarnos al proyecto, ¿no? Y me hace gracia porque mucha gente siempre nos pregunta si hacíamos... Yo me hago yo las preguntas ya directamente. Si lo hacíamos para sacarnos unos dineros ahí para irnos de viaje o por hobby y tal. Y siempre decimos lo mismo, que en realidad tampoco nos planteamos el... Oye, ¿qué vamos a estar haciendo dentro de 5 o 10 años? Pero sí que nos planteamos desde un inicio que íbamos a tomarnos en serio. Y yo creo que desde el día cero hemos puesto mucho esfuerzo en ello. Oye, ¿cuáles eran esas marcas que dices que tenías de referencia? ¿Quién nos incitó a hacer esto? Pues en ese momento era el momento clave de Hawkers. Northwick también estaba ya petando que ahora, pues eso, casualidades de la vida, pues, bueno, casualidades, ¿no? También nos lo habremos ganado que por el mismo contacto con gente de Northwick, gente de Pompeii, que también era un ejemplo en esos días. Y luego nosotros también comprábamos muchas suaderas por internet. Y entonces eran un poco las marcas de referencia que teníamos en su día. Mr. Happiness, Colors, había otra que se llamaba Pocket Shirts. Y al final ahora no sé si, bueno, alguna de esas sí que queda, pero no todas. Que también fue curioso que empezamos nosotros un poco y los veíamos como referencias. Como referencias y luego poco, año a año, íbamos superándoles, que también eso fue súper guay para nosotros. Y cómo tiene origen la marca, ¿no? En ese viaje, a menos la historia que he leído yo, en ese viaje veis algo que os llama la atención y es como el germen de la marca. Sí, o sea, nosotros en ese viaje a Interrail justo un amigo Juan y yo nos hicimos un tatuaje de una X porque el logo de Amsterdam era la X y entonces decidimos eso, tatuárnoslo. Y luego cuando estábamos ya haciendo el primer brainstorming de, oye, ¿qué vamos a hacer nosotros con las suaderas? ¿Qué vamos a vender y demás? Dijimos, oye, ¿por qué no le ponemos el logo este que al final es nosotros dentro de las primeras prendas, no? A ver qué tal funciona. Y ahí se ha quedado. Y hasta ahora, y ahora X, una X muy grande, ¿no? Que es la seña de identidad de Blue Banana. ¿Cómo elegisteis el producto, no? En cuanto decís, oye, queremos crear una marca, una marca digital como estas, pero claro, tenemos algunas que vendían gafas, otras que vendían otra serie de cosas. ¿Por qué camisetas y sudaderas? Al final nosotros elegimos primero el canal, o sea, antes el canal y que el producto en sí. O sea, nosotros teníamos claro que íbamos a vender por internet y íbamos a hacerlo utilizando las redes sociales. Luego eso fue lo primero y luego ya después fuimos un poco más a, vale, ¿y ahora qué vamos a vender? Camisetas y sudaderas al principio era realmente lo más fácil y siempre hemos sido muy fans de las camisetas, de hacer camisetas y de comprar camisetas. Entonces era como, pues venga, vamos a hacernos nuestras propias camisetas, ¿no? Que al menos nos molan a nosotros y luego ya si las vendemos, pues genial. Y así fue. Tan fácil. ¿Y cómo es el proceso desde esa idea hasta que tenéis vuestros primeros productos listos para vender? Pues al principio, o sea, yo lo comparo, o sea, sobre todo nos damos cuenta del caos que era a medida que pasan los años, porque ahora realmente vemos cómo hacemos las cosas rodeados de profesionales y gente que sabe de diseño y de producto y nos comparamos con nosotros hace cinco años y vamos, o sea, un auténtico caos. Pues nada, al principio nosotros teníamos un poco la idea del diseño que queríamos transmitir y lo que hicimos fue hablar con una modista que nos iba a hacer todas las prendas una por una. Porque una de las cosas que nosotros ofrecíamos al principio era que la gente tuviese la posibilidad de personalizarse a su hogar. Era un poco el valor diferencial que nosotros aportábamos al cliente, que también era algo que ya existía realmente porque mucha gente te permitía personalizarte los bolsillos y demás. Y entonces nada, nosotros empezamos a llevarle las suedas a Olga, que fue la modista que nos ayudó en todo este proceso. Pedíamos las suedas de Portugal y te puedes imaginar ni cartas de colores ni nada. O sea, decíamos, oye, una suedera azul. Nos mandaban pues el navy que tenían y genial, nosotros ya súper contentos. Y luego pedíamos las telas, cortábamos las telas y se las llevábamos a Olga todos los días y iba manufacturando todas las suedas y luego nosotros las íbamos vendiendo y las íbamos entregando al cliente. Entonces ahí nos dimos cuenta que de esa variedad de opciones que ofrecíamos al cliente, realmente se solo estaban eligiendo pues tres estampados de 20, que era lo que le estábamos vendiendo. Y entonces fue justo ese año en el que nosotros nos fuimos de Erasmus y de Convenio, para estudiar a Irlanda y yo fui a estudiar a Canadá. Y entonces no era escalable que uno de nuestros amigos tuviese que estar llevando todos los días suederas a Olga para que ella las preparase y demás. Entonces decidimos quedarnos con el estampado que era el que más se vendía sin ningún tipo de duda. Era el que se llamaba Junior por aquel entorno, es que ahora es nuestro estampado Classic. Y a partir de ahí empezamos a hacer todas las suederas directamente de Portugal. Entonces llegaban hechas de fábrica y no las teníamos que personalizar una a una. Y cómo era la venta hasta, porque lo que has dicho tú antes, ¿no? Primero elegisteis el canal, vuestro canal fueron las redes sociales al principio, dentro del canal digital. ¿Cómo vendíais por redes sociales al principio? Porque claro, no teníais experiencia haciendo esto. No, no tenía experiencia ni ningún tipo de idea de cómo hacer las cosas. Entonces, hemos hecho muchas chapuzas, ¿eh? La primera web que montábamos nosotros no tenía plataforma de pago porque era un one.com o algo así. Y nada, no se podía pagar ni con tarjeta de crédito, ni Paypal, ni absolutamente nada. Entonces nosotros montábamos una especie de formulario. Y la gente rellenaba el formulario dentro de nuestra página web con los diferentes tejidos de fotos que poníamos nosotros. Y nos llevaba un formulario de email al correo. Y ya nosotros sabíamos lo que quería cada cliente. Y entonces, pues bueno, lo llevábamos a Olga, lo preparábamos y lo sacábamos para el cliente. ¿Y cómo llegabais a esos clientes, no? Porque antes hace cinco años había menos saturación en redes sociales de lo que hoy en día. O sea, joder, pero ya era un momento donde no era tan fácil como a lo mejor los inicios de Hawkers, el ser capaz de llegar al cliente final. ¿Cómo visteis con la tecla para llegar a esa audiencia? A la audiencia. ¿Te refieres a la audiencia o más operativamente de cómo no? A la audiencia. ¿Cómo conseguíais esa venta, no? Porque, bueno, vuestro foco también es generación Z. Explícanos un poquito a quién nos dirigís y cómo dabais con la clave para llegar a ellos. O sea, al final nosotros no lanzamos la marca diciendo, venga, nos vamos a dirigir a este tipo de público. Al final nosotros hacíamos subaeras que nosotros como cliente final pudiésemos comprar. Entonces, hacíamos productos para nosotros y utilizábamos el canal que nosotros utilizaríamos, que era las redes sociales en concreto. Instagram muy, muy, muy por encima de Facebook. TikTok no existía, por supuesto. YouTube no hacíamos prácticamente, no, prácticamente no hacíamos nada. Era Instagram nuestro único canal. Entonces, al final ahí un poco también la estrategia que nosotros buscamos desde el día uno fue diferenciarnos por el contenido que subíamos a nuestras redes sociales. Y, o sea, es que era básicamente, no teníamos otro tipo de recursos. O sea, no podíamos pagar influencers, no teníamos ningún tipo de blogger que nos promocionase la marca. Era, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues algo que la gente valore y que sea algo guay para que, independientemente de que te guste la marca o no, nos sigas por el contenido que te estamos ofreciendo. Entonces, nada, creamos esa cuenta de Instagram, a la gente le empezó a gustar y luego, poco a poco, pues empezamos a subir seguidores de manera orgánica, pues en campañas que hacíamos, algunos sorteos, algunas promociones. Y poco a poco fuimos incrementando esa base de datos de seguidores y luego ya, pues sí que fuimos dando pasitos poco a poco a crear una web un poco más profesional, hacer más sorteos en Instagram, empezar con una base de datos de clientes de newsletter, pues ya profesionalizándonos poco a poco. Pero realmente esto fue pasado ya un tiempo. Es decir, estuvimos mucho tiempo, Juan y yo, con un poco marketing de guerrilla ahí de lo que sea para que la gente nos conozca y entienda lo que es nuestro producto y, sobre todo, nuestra marca. Y durante bastante tiempo lo que dices, vendíais a esa gente que os seguía, ¿no? Era un tema de generar audiencia en Instagram, orgánicamente. Eso es. Cuéntanos un poco las dinámicas de sorteos que hacíais y demás, pero yo creo que dan ideas de cómo crecer una comunidad en Instagram, que no sé si a día de hoy es tan fácil, pero puede siendo plausible. No, ya no se puede. Pues cuéntanos un poquito esa esencia que hacíais ahí. Ya no se puede, pero siempre hemos, o sea, al principio es que básicamente nos dedicábamos exclusivamente a eso, a jugar con un poco nuestros seguidores, ¿no? Entonces hemos hecho muchísimas dinámicas. A mí me gustan varias, pero una que hacíamos mucho era que de repente un día nos dimos cuenta que la gente estaba completamente loca por que le regalásemos una camiseta, ¿no? Entonces cuando no existía ni stories, pues subíamos un post y decíamos mañana a las 7 de la tarde vamos a subir una foto. El primero que comente con una suegra, el primero que comente la quiero, se la lleva. Entonces lo que te das cuenta es que al día siguiente en un minuto de foto tenías a lo mejor 3.000 comentarios de la gente que decías, tío, o sea, realmente hay tanta gente detrás de esto que le gusta una camiseta. Luego también una que estuvo muy guay fue que hicimos una porra de la Champions. Esto ya cuando se viralizó un poco el formato de los stories, que funcionaba muy bien. Entonces nada, hablamos con nuestra diseñadora, porque por aquel entonces no teníamos ni diseñadora, simplemente una estudiante de diseño freelance que nos dijo, oye, si queréis cualquier cosa me la pedís. Y nada, le dijimos, oye, pues dibujanos, era la final de la Champions. Y jugaba el Madrid contra el Liverpool. Entonces le dijimos, oye, dibujanos a Cristiano Ronaldo con una camiseta blanca y con una X y a Salah del Liverpool con una camiseta roja y una X. Dejamos dos huecos y lo que tenía que hacer, tan simple como hacer una porra. Entonces el cliente, el seguidor, lo que tenía que hacer era coger esa plantilla, rellenar en sus stories y poner 3-1, 3-2, 3-0 y citar a RobaBlueGonana. Y si no me equivoco, creo que en esa misma tarde subimos más de 25.000 seguidores en lo que llegó, de lo que lanzamos hasta el partido después. Fue una auténtica locura. Entonces cosas como esas yo creo que nos han hecho hacer ese ruido que nosotros siempre hemos comentado que hacíamos en redes sociales y al final darnos a conocer a un público que de otra manera no podríamos haber llegado tan fácilmente de manera orgánica. Ahí tenéis mucha mentalidad de growth, de ver cuál es la dinámica de todo esto. Y decías, a día de hoy, ¿esto ya es complicado en Instagram o directamente no se puede hacer? O sea, a día de hoy nosotros ya no estamos haciendo este tipo de campañas porque la verdad es que sí que hemos intentado otras cuantas y no nos han funcionado igual. Sí que, por ejemplo, en TikTok estamos haciendo cosas nuevas porque, bueno, a raíz de... Bueno, es que ha cambiado mucho la cosa desde esos momentos que te estoy contando hasta el día de hoy hay mucha más gente en el equipo, ahora estamos en diferentes plataformas, en más redes sociales. Y sobre todo yo creo que el hecho de... O sea, las propias redes sociales han cambiado mucho desde el momento en que nosotros hacíamos ese tipo de cosas. Pero ahora no estamos haciendo tanto ruido como estamos haciendo ahí en lo que redes sociales respectan. Vale, ya que hablas de ruido, es una cosa muy chula de vuestra marca, ¿no? Que vosotros mismos decís, no hacemos ropa, hacemos ruido, ¿no? Que es vuestro lema en inglés. No lo digo en inglés porque mi acento es muy bayacano, entonces queda mucho peor. Pero quería con esto ligar con la marca. O sea, vosotros para mí sois un ejemplo brutal de marca. Es decir, yo incluso, no soy vuestro target, pero yo compraría incluso si sacáis unos calzoncillos, ¿no? Es decir, conectáis muy bien. ¿Cómo se construye una marca? Pues yo lo primero que creo es que con muchísima paciencia y mucho tiempo. O sea, las marcas son cuestiones... Es cuestión de eso, de tiempo, de años. Y yo creo que es que realmente acabamos de empezar porque cinco años no son tiempo para hacer una marca. Y luego otra cosa que creo que también es que es algo que va cogiendo forma desde el principio. Porque nosotros, la marca que lanzamos hace cinco años no tiene nada que ver con la marca que es Blumen a día de hoy. Y creo que hay muchísima gente involucrada dentro de todo el proyecto que poco a poco te va ayudando a ese posicionamiento que quieres tener tú. Y alinearte una serie de valores y definir dónde hay que estar dentro de ese mapa del consumidor. ¿Y cuáles son esos valores que os caracterizan, no? Porque vuestra marca es una marca, yo creo que sin que digáis explícitamente, en todo el contenido que subís, transpira muchas cosas. Y yo creo que transpira como una serie de valores comunes. Y luego también entraremos en la parte, incluso transpira una serie de colores. Lo tenéis todo muy medido. Así que vamos primero al tema de los valores y luego entraremos en toda la parte visual. Sí, al final la idea de Blue Banana es una marca que se desmarca un poco de lo que es la moda tradicional. Que está completamente centrada en la parte urbana. Nosotros cogemos eso y decimos, vale, pues esto no es Blue Banana. Blue Banana es aventura y Blue Banana es naturaleza y Blue Banana son paisajes. Blue Banana son viajes, son experiencias. Y al final es un poco lo que queremos que sea diferente respecto a otras marcas que están genial y que también nosotros consumimos. Y que está muy guay, pero al final es un poco por donde queremos llevar nosotros la marca. A nivel visual te referías a los colores de... Justo. Tenéis ahí un trabajo brutal de colores de la marca que se transpira en vuestro feed, ¿no? Se transpira en todo lo que hacéis. Tenemos un feed, como diría Gonzalo Bicolor. Gon es el chico encargado de hacer el Unum, que es un poco la herramienta que utilizamos nosotros para tener visión a varios meses de vista de Instagram. Y al final sí que intentamos que visualmente todo atraiga al consumidor y al cliente para que cuando me entren en esta cuenta de Instagram digan, anda, esto me representa, esto me gusta. Y eso es un poco por lo que lo hacemos. Guay. Con respecto a esto, y hablando también de Gonzalo, ¿no? Que es vuestro principal creador de contenidos. Yo muchas veces he escuchado a otras marcas jóvenes decir, no, yo quiero un contenido visual como el de Blue Banana, ¿no? Estaban como referente del contenido visual. Pero desde fuera parece, si lo piensas, seguro que no, pero como no se piensa muchas veces, parece que es fácil. ¿Cómo generáis ese contenido visual? Y cuéntanos un poco qué tipo de contenido visual compartís, cómo es para que no tenga el feed ahora mismo adelante. ¿Y qué supone hacer eso? Y que no tenga el feed que lo ponga ahora mismo. Que nos siga, que nos dé likes. Pues es muchísimo trabajo. O sea, es muchísimo trabajo. Y bueno, antes de eso es que antes me saltó una cosa que quería decir. Y es que, o sea, nosotros siempre hemos tenido lo que te decía un poco antes, ¿no? La idea de vamos a hacer unas redes sociales y una marca que la gente siga. Porque visualmente le llame la atención y era un poco la estrategia que teníamos nosotros. Ahora bien, de la estrategia a la realidad que era en ese momento, había una diferencia muy, muy, muy importante. Y entonces cuando nosotros ya encontramos a Gonzalo, dijimos, vale, es que la idea que nosotros tenemos para nuestra marca, no somos capaces de ejecutarla, pero este chico es que lo va a ejecutar a la percepción. Bueno, entonces fue cuando nos dimos cuenta que teníamos que crear un equipo de contenido dentro de Blue Banana. Y esto es curioso porque para una marca de moda, lo más normal es primero, o sea, los primeros empleados, pues que sean diseñadores, gente de producto y demás. Nosotros al revés. O sea, antes de Pau, que es la primera diseñadora de Blue Banana, entró Gonzalo. Es un poco raro el hecho de primero irte a un equipo de contenido antes de equipo de diseño. Pero es lo que habla de lo que es la marca y de por dónde van los tiros en Blue Banana. Dicho esto, que me he enrollado, las producciones, nosotros ahora mismo lo que estamos organizando es dos producciones anuales muy importantes, una en primavera, verano y otra en toño e invierno. Y para esas producciones, pues un mes y medio, dos meses, y ahora queremos hacerlo cada vez antes, nos vamos a un destino que elijamos. Entonces, de momento hemos ido a Dolomitas, hemos ido a... Esto es desde que he estado dentro del equipo. Hemos ido a Dolomitas, hemos ido a Indonesia, hemos ido a Azores y ahora a ver qué pasa con el COVID. No sabemos a dónde iremos para primavera, verano de 2021. Pero la idea es eso, siempre hacer las producciones antes y las producciones son viajes de 10, 12 días, donde se va a un ritmo que... O sea, yo no he visto otro ritmo en mi vida así. O sea, estos quieren sacar siempre cuando sale el sol y cuando se va el sol. Entonces, significa que se duerme muy, muy poco. Se tiene, pues eso, todos los spots que llaman ellos de dónde se van a hacer las fotografías, con qué productos vamos a lanzar, quién va a ser el modelo en este momento, quién va a ser, yo qué sé, quién va a grabar, quién va a hacer absolutamente todo. Está muy, muy definido. Y el contenido sale porque hay muchísimo trabajo detrás. O sea, hay mucha gente que se cree, no, es que vais a un sitio súper guay, hacéis una foto y ya está, ¿no? El equipo de contenido, Gonzalo, Axel, Carlos, Santi, que también viene con nosotros en determinados viajes que trabaja como freelance, hace un trabajo espectacular. Y luego así salen las cosas de bonitas. Pero es eso, mucho, mucho curro detrás de investigación y luego técnico y de saber sacar luego las cosas más bonitas de lo que realmente son. Sí, al final lo que has dicho, ¿no? Son tres, cuatro personas a momentos viajando por el mundo y a mí me flipa lo de la planificación, ¿no? Lo de, porque luego, claro, ves una, iros al feed de Blue Banana, luego de repente es como en Dolomita, ¿no? Alguien en la cumbre de una montaña al amanecer. O sea, que al final dice, o al atardecer, pero al final dices, tú te has metido unas cuantas horas de excursión, por decirlo así, para subir a ese punto al momento exacto en el que el sol pasa por entre no sé dónde para sacar esa foto. O sea, es que a mí ni se me ocurre cómo narices se planifica eso. Me parece muy complicado. Pues con mucha paciencia también. No, y luego también hay momentos de improvisación, ¿eh? De, oye, vale, pues te hemos programado esto, pero también dependes muchísimo de las condiciones meteorológicas. En Azores, por ejemplo, fuimos en este verano de Azores a Madeira. En Madeira nos hizo malo todos los días porque es una isla que está ahí en medio del Atlántico y lo más normal es que haya nubes. Entonces, pues si un día no puedes sacar la foto que querías sacar en el sitio en el que lo querías sacar, pues a lo mejor tienes que ajustar y volver el siguiente día a las 6 de la mañana. Al final, pues bueno, también vamos viendo la cantidad de contenido que se va creando en el viaje y si podemos seguir con eso o no, porque luego al final ese contenido se utiliza durante toda una temporada en web, anuncios, newsletters, stories de Instagram. O sea, todo el contenido se utiliza en diferentes plataformas. Entonces, es muy importante. Y luego también, además de estas dos producciones que se hacen de manera anual, se hacen mini producciones que a lo mejor son viajes de 3 o 4 días, donde se va a reforzar contenido de, oye, pues nos sacamos Jumbo, pues tenemos que hacer más contenido de nieve y durante 4 días Goni Axel se van a Austria. Esta era la idea de este año, pero bueno, no ha podido ser por el COVID, pero a un fin de semana de irse al final se tuvieron que quedar. Pero bueno, se intenta reforzar el contenido para que siempre le llame la atención a la gente. Oye, ¿y cómo de importante dirías tú que es el contenido para el éxito de Blue Banana? O sea, si lo tuvieras que dar un porcentaje. No sabría decirte un porcentaje. Yo creo que es muy importante para el éxito de Blue Banana, pero el éxito de Blue Banana, yo siempre lo digo, que se basa en una marca y esa marca se basa mucho en el contenido. Entonces, no tengo ni idea de decirte un porcentaje, ni me voy a mojar porque entonces ya el equipo de contenido se va a venir arriba. Bien, bien hecho. ¿Qué otras cosas... Que siempre son los mismos. Sí, sí. ¿Qué otras cosas, además del contenido, tú crees que han sido muy relevantes para el éxito de Blue Banana? El producto, aunque nosotros digamos que no hacemos ropa, nuestro producto y no porque lo hagamos nosotros, es bueno. O sea, es bueno y siempre hemos puesto mucho esfuerzo en que las calidades sean las óptimas, en ver cuáles son las mejores suederas que existen en el mercado y decir, vale, pues nosotros queremos suederas como esta y al final, aunque no se le dé la importancia que se le puede dar a la marca, hay muchísimo trabajo detrás del producto y es súper importante porque al final es lo que compra todos los clientes y por mucha marca que le estemos vendiendo, lo que realmente se llevan a casa es una suadera. Entonces, la suadera tiene que ser perfecta. Estamos también el equipo de producción y diseño todo el rato intentando mejorar las prendas, sacando nuevos tejidos, colores y al final yo creo que eso también es esencial y trabaja mucho toda la marca. Hola, hay ahí muchas cosas. Quiero preguntarte varias cosas. Antes de que se me olvide también, me pareció muy curioso cuando me lo contaste, el perfil de Gonzalo, ¿no? Que al final tampoco, es una persona que tiene un perfil quizás extraño para ser un creador de contenido. Cuéntanos un poquito de eso. Gonzalo y Axel, que es que yo cuando estuve hablando contigo fue la semana que entró Axel al equipo. Entonces no te conté. Pero bueno, Gonzalo y Axel, los dos son ingenieros. Axel tiene dos años más que yo y Gonzalo es de mi edad. Entonces nada, Gon estuvo haciendo la carrera en ingeniería y luego estuvo un año viviendo en Australia y nosotros, bueno, habíamos trabajado con él, pues, mandó una de suaderas, él nos mandaba fotos y esa era la relación que teníamos. Y cuando se le acabó su año en Australia fue cuando nosotros le empezamos a escribir y a decir, oye, es que realmente no estamos dando cuenta que somos una marca que quiere crear muy buen contenido y para crear muy buen contenido tenemos que meter un equipo de media. Entonces fue cuando le escribimos un poco para tantearle, ¿no? De, oye, a lo mejor te parece un poco loco esto, sabemos que eres ingeniero, sabemos que vives ahora mismo a 17.000 kilómetros de nosotros, pero nuestra idea es y sería estupendo que entres a trabajar con nosotros en el equipo, ¿no? O sea, no ya como freelance, sino formando parte del equipo. Y me acuerdo que Gon nos contestó, chicos, estoy en avión de Australia-Filipinas y solo tengo ganas de irme a Madrid. Así que creo que sabéis cuál es la decisión. Y entonces a raíz de eso, pues bueno, entro dentro del equipo. Luego este año 2020 ha entrado a mitad de año Axel que la verdad es que ha ayudado muchísimo a reforzar toda la parte de continuidad. Además, se le da muy bien todas las redes sociales y es el que lleva todo el canal de YouTube que nos está dando muchísimo profundidad de marca que eso también es muy importante porque al final nos estamos quedando en esa parte tan superficial que es Instagram sin diría un puntito más que es otro tipo de redes sociales. Entonces Axel también nos ha ayudado un montón. En septiembre entró Carlos que también está dentro del equipo de contenido que Carlos tiene 22, 23, no lo sé exactamente, pero sigue estudiando y la verdad es que también como Gon y como Axel es un artista. Y al final es un poco la idea. O sea, es extraño porque queremos montar una marca de ropa pero lo queremos montar también en una productora de contenido. Entonces, pues bueno, es por donde estamos yendo. Sí, sí, sí. Desde luego el concepto este de que ahora todas las empresas son empresas de media, que son empresas de contenido, lo lleváis al extremo. Sí, 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 sí. Y no soy los únicos. Hace no mucho salía el tema de Barça, de los Barça Studios. Es decir, hasta grandes compañías se están tratando de capitalizar el contenido porque es quizás como el gran arma que tenemos en nuestro tiempo. Es la forma de llamar la atención. Cuéntanos un poquito qué más canales tocáis. Has dicho no, YouTube, Instagram, estáis metidos en TikTok. ¿Cómo articuláis todos estos canales y qué os aporta cada uno de ellos? Pues nada, nosotros empezamos a trabajar orgánicamente, como te decía, hasta el año 2018. Es decir, estuvimos dos años básicamente subiendo fotos a Instagram y poniendo un link y ala, que se venda solo. Y era súper bonito todo. En ese mismo año empezamos a trabajar con una agencia de marketing que nos trabajaba toda la parte paid. Empezamos con Facebook Ads y desde entonces la verdad es que estamos muy contentos porque realmente Facebook Ads es un buen altavoz para la marca y nos hace vender más. Lo digo siempre, no vendemos por Facebook Ads, tenemos que tener una marca y Facebook Ads es lo que hace que seamos ese altavoz de lo que es la marca. Entonces, el año pasado en febrero también entró Ángel en equipo, que es la persona, el responsable de toda la parte digital y el que se encarga un poco de llevar todos esos canales. Entonces, ahora, por una parte tenemos la parte orgánica, que al final son las redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, donde estamos poniendo mucho curro en TikTok y en YouTube, que son redes sociales nuevas para nosotros, pero al final teniendo en cuenta el público al que nos dirigimos, pues son las redes sociales correctas. Y luego la parte de pagada, donde estamos principalmente son Facebook Ads con Instagram y Facebook. Estamos haciendo anuncios en YouTube, estamos haciendo ahora anuncios en Pinterest, que estamos poniendo como nuevo canal, estamos poniendo cosas en Quantcast, Criteo, estamos trabajando también con Google Shopping. Estamos un poco testando todos los canales para ver cuáles son rentables, cuáles no, y en base a eso, pues, plantear ya una estrategia más a largo plazo. Ahí aprendiendo, que siempre es interesante. Sí. Otro tema también interesante en relación a esto es que siempre que hemos hablado, vosotros trabajáis con la rentabilidad como por bandera, ¿no? Al final, eso habéis autofinanciado, es decir, con lo que habéis ido vendiendo, habéis ido creciendo, y todas vuestras campañas buscáis ese ROAS positivo. Que en un momento donde casi todo el mundo vende lo contrario, ¿no? Como que un e-commerce tiene que palmar pasta al principio, que es muy complicado rentabilizar la primera venta. O sea, ¿cómo se rentabiliza una primera venta? O sea, ¿cómo se consigue tener esos ROAS positivos desde el día uno? Pues, si es que al final doy siempre la misma respuesta. Yo creo que va asociado todo al principio de todo, que es la marca lo que vende, no es el producto, ni es el canal, simplemente es esa marca lo que hace que sea, pues, bueno, lo que realmente la gente valore de la empresa. Entonces, efectivamente, nosotros siempre tenemos como muchas disputas de, oye, pero ¿por qué la gente está llegando a ROAS de 1 o 2 cuando nosotros estamos en 7 o en 14? Yo creo que también tiene mucho que ver con esa estrategia que nosotros tuvimos durante dos años, en los que exclusivamente generábamos tráfico orgánico, boca a boca, la gente nos conocía por Instagram, y que al final es muy raro, pero es que nosotros ya habíamos vendido medio millón de euros en el momento en el que empezamos a meter un anuncio en Facebook Ads cuando eso realmente no se ve y no es normal. Entonces, yo creo que ese trabajo que hicimos antes nos ha venido muy bien y que es la marca la que está tirando y la que saca realmente esos números. Y, bueno, por supuesto, Ángel y el equipo digital que lo hacen también muy bien. Eso está claro. Desde luego estas cosas no se consiguen solas. No, no, por supuesto. También ligando a esto, creo que es importante el tema precios, ¿no? Es decir, vuestros productos no son baratos en un momento donde parece que toda la moda tiene que ser barata. ¿Cuál es tu visión sobre este tema de precios? Que también va ligado a lo que decías antes, Producto de calidad. O sea, yo tengo vuestras sudaderas y camisetas son tejidos buenos, son tejidos gordos, todo a calor, ¿sabes? Con esto vas a obligar. Péndelo bien. Claro. Péndelo bien. Pero, ¿por qué esa apuesta, no? O sea, porque, joder, creo que es complicado resistir a veces la tentación de ir a un producto barato. Sí, o sea, pues al final, pues es un poco lo que comentas tú. Nosotros teníamos claro desde el principio que queríamos hacer un producto de calidad y al final es lo que conlleva. Hay que hacer muchísimas teseos de productos, fabricar en diferentes sitios del mundo y nuestra idea era eso. O sea, mantener un producto de calidad costase lo que costase. Al final, nuestro producto, hay gente que nos dice que lo ve muy caro y hay gente que nos dice que, teniendo en cuenta el tamaño que tenemos nosotros y los posibles competidores que tendríamos, que lo ve realmente barato. Por ejemplo, nuestro producto fuera de España, cuando hemos hecho las primeras pruebas en Alemania, el feedback que tenemos es que es barato. También es muy relativo y depende con quién te compares. Nosotros, si vamos a compararnos con un fast fashion gigante, obviamente somos carísimos. Si nos comparamos con marcas de nuestro tamaño que hacen volúmenes parecidos a los nuestros, la posibilidad que nos da el canal directo de venta, que es el nuestro, de vender directamente nuestra tienda online, nuestra tienda física, es no tener que tener intermediarios y poder tener unos márgenes saneados y tener un precio más competitivo que otras marcas que a lo mejor venden en wholesale o que venden en marketplaces y en otro tipo de canales. Así que es un poco, yo creo que es bastante relativo y depende de con quién lo hables. Es decir, me parece una sola de la carisma o no me lo parece tanto. ¿Y no habéis tenido la tentación o os han tentado para iros a los canales de distribución tradicionales? ¿Ir a por mayor o alguna cosa de estas? Hemos tenido muchas tentaciones. No sé si se pueden decir. Creo que no. Así que no, no, no. Pero sí, podíamos vender en eso. Los canales que has comentado, pero realmente siempre ha sido marca, marca, marca. Queremos vender nuestro canal propio y no lo hemos hecho. Así que hemos mantenido ahí el tiempo. Yo muchas veces que hablo contigo son las cosas que siempre tienes como de constante. A veces me planteas, tú dudas que tú te estás planteando, pero eres como muy estoy con tus decisiones. O sea, me flipa porque yo ni con mucho más años soy capaz de ser tan estuico. O sea, al final ves como un objeto brillante y es muy fácil que acabemos yendo para allá. Y es muy difícil porque, o sea, joder, realmente nosotros, o sea, ya digo que la propuesta no lo puedo decir porque realmente no sé si se puede decir o no, pero nos llegó un grande de la moda y nos dijo, oye, chicos, podemos vender vuestras subaderas en nuestros canales. Y realmente a corto plazo, o sea, tiene todo el sentido del mundo. O sea, te están comprando producto, tú no tienes que invertir absolutamente nada ni en diseñadores, ni en distribución. Es un poco, pues eso, yo produzco y directamente te lo vendo a ti y tú ya te encargas y te olvidas de todo. Pero mirando a largo plazo, si nosotros queremos crear algo que siga habiendo dentro de muchos años, al final la decisión yo creo que correcta mirando por la marca es, no, vamos a irnos a tomar la decisión difícil que es, no le voy a decir que sí, a algo que realmente me podría venir muy bien, ¿no? Y aguantar y tener en cuenta, pues, esas son las decisiones que se toman, o sea, que tomamos hace un tiempo y seguir a fuego con ellas. Joder, ahí lo has dicho tú, ¿no? Lo de mirar a largo. Y yo creo que es uno de los problemas que hay muy poca gente ahora envisionando su marca más allá de 5 o 10 años para hacer un éxit. ¿Cuál es vuestra visión? O sea, ¿dónde veis Blue Banana en el futuro? ¿Qué os gustaría que pasara? Sí, siempre nos lo preguntan, nunca tenemos ni idea de decirlo. O sea, para nosotros ya, cuando montábamos Blue Banana, un sueño era tener una tienda física. O sea, que hace 5 años hubiésemos dicho, wow, hubiese sido brutal. Ahora, efectivamente, tenemos otro tipo de visión. al final lo que queremos es saber convivir en el mercado online y el offline, seguir abriendo tiendas físicas en puntos muy estratégicos de España y quizá en algún momento fuera de España o fuera de Europa, pero bueno, como dice Juan, mi socio, somos muy cholistas del partido a partido. Y no sé, se me ha ido la pinza completamente. No sé qué te estaba diciendo. Estamos hablando de dónde veis la marca a futuro, ¿no? Me decías que no lo teníais, como que no lo habéis pensado mucho, ¿no? Que estéis partido a partido. Sí, sí, es un poco, pues eso. O sea, que conviva la parte online con la parte offline, pero que nunca nos fijamos un punto de, oye, queremos llegar a ser Nike. Hombre, pues obviamente nos encantaría, pero no tenemos algo fijado donde en X años queramos estar. Al final, pues bueno, intentamos trabajar al 100% todos los días y poco a poco vamos tomando decisiones. Y sí que es verdad que ya tienes mucha más visión que la que tenías hace cinco años, porque al final ya puedes comparar con gente que está de alrededor. Hablamos con muchísimos compañeros del mundillo que se dedican a lo mismo que nosotros y también esa visión es súper útil. Y en base a eso, pues bueno, vamos avanzando poquito a poco. Bueno, te voy a apretar por aquí. ¿Tú en 10 años te ves en Blue Banana o te ves haciendo otra cosa? En 10 años... ¡Uf! ¡Qué pregunta más dura! No lo sé, no lo sé. O sea, a mí me encanta lo que hago. Soy un afortunado y doy gracias todos los días por poder hacer esto con el marro de un equipo que es espectacular y que realmente estamos todos bastante motivados. En 10 años tendré 34 años. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no lo sé. En 10 años me pones esto y te lo digo. Bueno, bien. Es el partido partido, pero al menos esa mentalidad de... De que a priori no estás cerrado, ¿no? Que no hay una previsión de esto en 5 años como tarde lo tengo que vender porque ya me pica. No, 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 no. Para nada. Y hablando de estos años, claro, tú sigues siendo asquerosamente joven y lo voy a decir porque es así, porque sois asquerosamente jóvenes, pero ya han pasado 5 años desde acá. 5 años. O sea, ¿cómo ha cambiado tu visión de la empresa y tu relación con la marca? ¿Sigues igual de ilusionado que el día 1 o cómo ha cambiado esto? Yo creo que más incluso. Al final es más tiempo, más trabajo, más cariño y sobre todo ahora, que es una cosa completamente diferente hace 5 años, es muchísima más responsabilidad y es la de que tenemos un equipo que cada vez se va haciendo más grande y quieras o no, da un poco de vértigo, pero a la vez motiva muchísimo que haya gente porque hay gente que realmente está confiando en nosotros, en el sueño de dos chavales de 19 años, pero que realmente es su trabajo y se levantan todas las mañanas para ayudar al equipo y hacer que esto siga para adelante. Entonces, para nosotros, la verdad es que es brutal. Eso. Y sí, cambia mucho las cosas. Eso mola. Y me ha gustado lo que has dicho de la responsabilidad. ¿Cómo se lleva? O sea, porque yo creo que hay cosas para las que uno nunca está preparado, ¿no? O sea, al final de gestionar personas, gestionar equipos. ¿Cómo habéis ido gestionando internamente el darte cuenta, no? A mí me pasó en Branson en su día, el día que te das cuenta y te dices, joder, es que aquí hay familias que dependen de esto. ¿Cómo lo habéis llevado? Pues yo creo que siempre lo hablamos, Juan y yo, con sentido común, porque experiencias no hemos tenido absolutamente nada. O sea, no hemos gestionado nunca personas y al final es un poco sentido común y mucho esfuerzo en intentar ponerte en la piel del resto de compañeros, del resto del equipo y ver cuáles son las decisiones correctas. Y luego, pues, en la medida de lo posible, siempre nos intentamos rodear de gente que ya ha pasado por donde nosotros estamos pasando y poder recibir siempre un poco de feedback. Y, pues, igual que a ti te pregunto muchas veces o a otra gente sobre determinadas cosas para intentar tomar las mejores decisiones posibles porque al final estamos todo el día tomando decisiones y sin tener experiencia, pues, te arriesgas un poco a decir, joder, esto que acabo de decir es realmente lo correcto, no lo es. Pero, bueno, con muchas ganas y mucho esfuerzo todos los días. Oye, y de paso, ¿no crees a veces que el no tener experiencia es una ventaja? Nos lo dice mucha gente. Nos dice, José, un chico con el que trabajamos mucho, nos dice que no estamos contaminados. Que el no tener experiencia nos hace ver las cosas de otra manera y que no estamos contaminados. Entonces, pues, bueno, entiendo que también será bueno por una parte. Sí, yo creo que tiene lo bueno, ¿no? De que no ves lo que es, obviamente, malo. Has sacado el tema, y me quiero ir a ir para allá, el tema de la tienda física. Porque, bueno, cuéntanos primero, cuéntanos que habéis abierto tienda física, dónde está, cómo es, y sobre todo, cómo narices os da por mostrar una tienda física en pleno COVID, ¿no? Que la decisión venía de antes, pero habéis seguido materializándola. Lo que decidimos ya, tío, que va... No. Pues, bueno, te cuento primero la tienda y luego el... Porque la tienda física es un poco lo que hemos querido hacer siempre y desde que montamos la marca, que era pasar esa experiencia digital que tenía Blue Banana al mundo físico. Eso se aterriza en un local y este local también es un poco la esencia de la marca, el We Make Noise Not Close. Porque entras y... Bueno, no sé si contarla o que la gente vaya a verla, pero bueno, os lo voy a contar. Y realmente es la sensación de estar en un poco en un museo, ¿no? Porque no tienes la percepción de estar en una tienda de ropa porque si entras en la primera sala no ves ningún producto hasta que subes dos escalones y llegas a la segunda zona donde sí que están todas las prendas expuestas. Entonces, en esa primera zona tenemos una historia de lo que es la marca con una proyección animada donde se ve la historia de la marca desde el año 2016 hasta la actualidad, que es el año en el que montamos la primera tienda física. Y luego a la derecha es básicamente una pared que es una pantalla donde se da una importancia brutal al contenido que es uno de los valores diferenciales de la marca. Y bueno, y luego la segunda zona que es al final el producto de la marca donde está todo organizado por colores. Siempre nos hemos caracterizado por tener un surtido de prendas con muchísimo color. Y yo creo que es un espacio físico que refleja los valores de la marca al 100%. Hay una tercera zona pero esa no la voy a comentar para que la gente la dejo ahí para que la gente vaya a verla pero también llama mucho la atención y tiene ahí un elemento que choca. ¿El por qué de hacer esto? Pues bueno, nosotros teníamos claro que es lo que te decía un poco antes que queríamos ser una marca unicanal que queríamos estar tanto en físico como en digital y que realmente por el hecho de no tener una tienda física estábamos perdiendo ventas y no solo ventas sino gente que nos conociese. Entonces siempre hemos tenido muy claro yo creo que desde el año 2018 que 2020 era nuestro año para poner una tienda física si la marca seguía con los números que estábamos haciendo y con la atracción que teníamos de crecimiento. entonces pues sí 2020 es un año muy jodido por decirlo así. Empezamos a buscar locales en enero cuando ya teníamos claro que en el momento en que empezamos a buscar locales y encontrarlos nos veíamos obligados a si encontramos algo entramos en cuestión de días o meses porque al final ese es el mundo del retail o sea si un alquiler se queda no es que se quede para ya vuelvo dentro de tres meses no no entonces mañana y entonces luego pues bueno después del COVID los meses de de confinamiento no se puede hacer nada obviamente y cuando se levantó el confinamiento pues bueno por gracia por desgracia empezaron a salir muchísimos locales en la calle Foncarral entonces dijimos vale es momento de hacer una apuesta a largo plazo y aunque obviamente no tiene ningún tipo de sentido encontrar una tienda ahora cuando es que la gente realmente no puede salir a calle porque además estábamos un momento el momento en el que firmamos era como viene la segunda ola de verdad es que nos van a encerrar porque estamos haciendo esto pero si piensas en frío y dices joder es que estoy firmando un contrato a 10 años con dos de obligado cumplimiento muy 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 mal tienen que ir las cosas a partir del mes de marzo para que nosotros tengamos que cerrar esta tienda entonces pues bueno encontramos una oportunidad que de otra manera no hubiésemos encontrado y utilizamos eso para hacer nuestra primera tienda física entonces no se puede sacar conclusiones porque llevamos 15 días de tienda pero los números son muy buenos y bueno y en unos meses y todo va a haber una vacuna en la que la gente va a poder volver a salir a la calle y que las condiciones van a ser óptimas para todo el mundo y que ya tendremos un local con visión a 10 años en un sitio súper estratégico de Madrid con una tienda que nos encante que respeta los valores de marca y luego con un equipo de tienda también que esto no lo he dicho pero que ha sido súper importante que es la leche entonces pues bueno estábamos encantados la verdad oye pueden haber salido muchas cosas mal pero de momento y tocamos madera que vaya todo y teníais gente porque me consta que teníais gente haciendo cola para entrar el día de la inauguración que es complicado el abrir en plena pandemia y que la gente esté en la calle esperando para entrar el día de la inauguración escribimos expresamente a todos nuestros conocidos para decirles por favor no vengáis y si venís hacedlo de manera ordenada no a ver también es un poco triste porque realmente en 5 años habíamos querido montar una tienda física y yo siempre he prometido a todo el mundo no no es que el día que montemos una tienda vamos a liar una de la leche y te encuentras con esta situación que realmente es una tienda muy pequeñita con un aforo de 10 personas con 3 personas del equipo que están ahí de dependientes pues no queríamos liar ninguna porque también lo queríamos anunciar en redes sociales entonces el jueves por la noche subimos un vídeo de Instagram que hizo el equipo de contenido esa semana en Madrid y tampoco queríamos que la gente estuviese haciendo cola en la calle Foncarral de Foncarral a Gran Vía entonces pues bueno intentamos un poco dividir la gente que iba a ir a la tienda y si en los fines de semana la verdad es que ya como la tienda llama mucho la atención hay mucha gente que entra solo simplemente para verla ¿y qué esperas que os dé la tienda? más allá de evidentemente que entiendo que sea rentable o no busquéis ni la rentabilidad si esa tienda está pensada para ser rentable y si los números se cumplen yo creo que lo va a ser sin problema y luego al final es visibilidad estamos en una de las calles más transitadas de Madrid y en una época normal no ahora pero si en el futuro tendría que tener muchísimo turista entonces creo que es un muy buen escaparate para la marca nos va a conocer gente que de otra manera nos conocería y luego también creo que va a haber gente que nos va a comprar que de otra manera no lo haría por internet ¿y cuánto cuesta? esto es como muy mundano para mí siempre gusta preguntarlo porque yo no tengo ni idea de cuánto cuesta montar una tienda física una pasta una pasta bueno nosotros sí que es verdad que para esta primera tienda hemos invertido y hemos invertido mucho porque al final para nosotros y vuelvo a lo mismo siempre no lo estamos invertiendo ni en un local ni en un centro de venta ni en la marca y al final que la gente entre en la tienda y entienda lo que es la marca de Blue Banana para nosotros es lo que realmente nos aporta valor luego ya si compra o no es una cosa que se verá después pero te estoy intentando no decir la cifra y ya no sé y ya no sé cómo hacerlo pero ¿cómo te lo digo así discretamente? para que no en órdenes de manito si quieres órdenes de manito para que la gente se haga una idea para que sobre todo si alguien se plantea algún día abrir una tienda que entienda qué nivel de inversión estamos hablando que no es una cantidad exacta a ver también depende mucho de la inversión de lo que se quiere hacer nosotros hemos hecho había un local que estaba en malas condiciones hemos abierto una parte del local porque había una cueva que estaba tapada y hemos sacado 25 metros cuadrados más para el almacén y luego hemos invertido muchísimo en tecnología que es lo realmente caro pero para hacerte una idea te voy a dar un porcentaje de ventas venga ha sido pues van a ser bueno un 10% de de las ventas del mes de noviembre bueno es algo bueno pero también en noviembre eso tiene truco porque en noviembre vendéis mucho sí en noviembre hemos vendido mucho este año y o sea sí que es un buen desembolso pero también lo planteamos como algo a largo plazo y que realmente se va a trabajar la marca o sea que no no somos unos dilapidados sí sí hombre también es lo que tiene ¿no? el cuando montas tú todo con tu propio dinero y que siempre reinviertes sobre lo ganado yo creo que eso te hace yo me acuerdo cuando me contaste cositas concretas del contrato y tal y digo joder estos chales con 20 y poco negocian mejor los contratos de lo que yo he hecho yo en mi vida ¿no? porque os va el dinero en ello no sí el tema del contrato también fue fue importante porque teniendo en cuenta la situación en la que estábamos nosotros lo que sí que nos queríamos era cubrir en el caso de que hubiese un estado de alarma y en caso de también que hubiese restricción de foro entonces asociado la renta del local a la situación que viva España en los siguientes en los siguientes años porque si de repente claro no puede salir nadie de la calle pues no tendría sentido que esos estuvimos ahí entonces por eso nos cubrimos un poco oye quería preguntaros también ¿cuánto esto lo sacaremos dentro de un mes? o sea ya habrá acabado el año ¿cuánto plantáis facturar este año? pues este año no hemos no hemos acertado absolutamente nada con las previsiones y yo creo que no sé si te lo he llegado a contar a ti pero bueno nosotros estábamos proyectando un crecimiento online de un 60 70% y luego teníamos en cuenta también las patas de internacional y las patas de la pata del offline obviamente el internacional y el offline se tuvo que retrasar hasta finales de año que ha sido cuando lo hemos lanzado oficialmente que Alemania lo sacamos en noviembre y la tienda física se abrió el día 3 de diciembre o el 4 no me acuerdo el 4 al final entonces esas partes han llegado muy tarde para los objetivos que teníamos previstos del año por tanto han hecho menos de lo que nosotros proyectábamos sin embargo la parte online ha sido un crecimiento brutal comparado con lo que nosotros teníamos previsto nosotros estamos en un 70 60% de crecimiento en los meses de enero y febrero en marzo sí que estuvimos muy bajitos porque hubo dos semanas en las que no se vendía absolutamente nada pero a partir de abril empezamos a experimentar unos ratios de crecimiento del 200 300% entonces si todo va bien y seguimos cumpliendo los números del mes de diciembre que para nosotros es junto con noviembre el mes más importante del año seguramente cerraremos en torno a los 3 casi 4 millones de factores que animalada te lo hubieras imaginado cuando arrancaste pero si me lo hubiese imaginado me hubiese puesto nervioso entonces no lo hubiese conseguido así que mejor no pensarlo oye que animalada y como lo vive el equipo porque al final es un crecimiento que cuesta asimilar sí sobre todo los que ya llevan aquí bastantes años por ejemplo Paloma que es la primera empleada de Blue Banana también flipa cuando estábamos ahí los 3 bueno y con José los 4 en la caseta de Bicarbola donde todos venían varias veces y dos años después los números cambian un montón pero al final con la misma filosofía que el día 1 de ir a tope con todo y con con mucho esfuerzo y con muchas ganas esa esa de la caseta de Bicarbola mola porque claro ahora estáis en una en una tienda muy guay en Fuencarral pero la caseta esa de Bicarbola donde estáis al principio era un sitio complicado de encontrar en un polígono industrial a tomar por culo de Madrid que yo creo que también indica que las cosas cuesta arrancarla que al principio habéis tenido que ser muy creativos para poder llegar cuéntanos un poco cómo era eso y cómo disteis con ese como ese espacio ¿no? Pues eso era el padre de Juan trabaja en una empresa de construcción y entonces nosotros cuando mudamos el almacén esto fue en el año 2017 de el trastero de la abuela de Juan a otro sitio más grande teníamos dos opciones una externalizarlo y otra llevarlo nosotros a un almacén propio meter ahí todas las suederas y encargar a nosotros de hacer el picking y enviar todos los productos entonces primero lo intentamos con externalizarlo pero fue un auténtico caos lo hicimos con una empresa de transporte que no puedo decir el nombre entiendo porque si no estaría muy feo pero bueno una empresa de transporte que fue un auténtico caos y entonces ya dijimos vale pues luego vamos a seguir haciendo nosotros Juan y yo nos íbamos pillamos el coche y lo hacíamos todo en la nave que está ahí en Bicaloro y al final teníamos todas las suaderas organizadas y íbamos todas las tardes a preparar los pedidos con las etiquetas que luego ya eso lo delegamos a dos chicos de nuestro cole de los años menos que nos ayudaron porque al final a nosotros nos daba tiempo entre la uni y demás y otra vez no sé qué me he empezado a hablar y no sé cuál era ni la pregunta la caseta de Bicaloro es una caseta aparte me cuadra lo de la construcción porque estaba es una empresa de construcción lo que había ahí es una justo entonces es una caseta de obra de las cuando se hace una obra de dos o tres años pues se plantan esas casetas entonces hacía un frío ahí de la leche y entonces esa caseta que era almacén luego cuando contratamos porque al final ahí Juan y yo trabajamos un poco desde donde fuese porque no había empleados en Blue Banana pero cuando empezamos a trabajar y a contratar gente que fueron Palomejos los primeros empleados sí que nos fuimos ahí como oficina entonces era oficina almacén y un poco de un poco de todo y ahí estuvimos hasta hasta el año pasado hasta noviembre de 2019 que nos nos mudamos a Madrid porque al final pues bueno queríamos seguir ampliando el equipo y sabíamos que eso podría ser una barrera para mucha gente que tuviese que desplazarse todos los días que estaba muy mal comunicado entonces pues decidimos irnos a Madrid y muy contentos muy buen cambio pero mola o sea mola hay que empezar donde sea pero hay que empezar y sí 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 y antes ya digo que era el trastorno de la abuela de Juan y antes eran antes de eso eran nuestras propias casas que teníamos las suaderas debajo de la mesa de la cocina pues un poco lo que tocaba en cada momento oye otra cosa guay que habéis hecho en los últimos tiempos en los últimos años sobre todo es el tema de las colaboraciones habéis colaborado bueno cuéntalo tú con qué marcas habéis colaborado y qué os aporta hacer este tipo de colaboraciones cómo funcionan pues el año pasado en noviembre lanzamos una colaboración con Disney que la verdad es que fue muy guay lo que pasa es que esa colaboración que lanzamos la hicimos realmente un año antes o sea esto fue de de noviembre de 2018 que fue cuando empezamos a hablar con el equipo de Disney y la verdad es que súper contentos por poder hacer una colaboración con una marca del nivel de Disney que al final pues que te voy a contar con Smith aclavada porque en el momento que nosotros hicimos todos los diseños de esa producción no estaba pago dentro del equipo que es la diseñadora de Blue Banana entonces fue un poco que le hicimos Juan y yo y al final esa colaboración respira mucho más Disney que un co-branding son como subidas de Disney que vende Blue Banana y no tanto esa mezcla de diseños entre las dos marcas pero bueno realmente encantados de hacer una colaboración con un gigante como es Disney y con todo lo que representa y los valores que tiene luego el año pasado o sea este año perdón en 2020 a principios de año lanzamos una colaboración con el grupo Tendham con Springfield y básicamente la idea de hacer esta colaboración era tener visibilidad al final Springfield y nosotros hicimos 50.000 prendas esas 50.000 prendas estaban en diferentes tiendas de España estaban en 8 países y también se vendían de manera online entonces ahí el objetivo era un poco que la gente conociese a Blue Banana y ese público joven entendiese lo que era la marca y luego también hemos hecho este año otra colaboración con Goico con Goico Goril o bueno ya se llama Goico oficialmente que era para una causa benéfica al final lo que hicimos fue hacer una camiseta y los beneficios que sacásemos los destinados a una causa y luego por último la que hemos hecho hace nada hace un mes espérate que no me estoy dejando alguna pero hace un mes la colaboración con Woodetail que es una marca de skates y al final pues eso lo que queremos hacer es seguir trabajando la marca el hecho de que si Blue Banana es aventura Blue Banana es deporte Blue Banana es las tres es que nosotros llamamos skate, surf y ski tenemos que alinear nuestro producto a lo que realmente te estamos contando como marca entonces lanzamos una colaboración con ellos que a mí personalmente me flipa me parece que son prendas muy guays y luego ellos hicieron dos skates con nuestro logo así que eso es lo que hemos hecho en el último en el último año si no me dejo nada porque estoy hablando así de memoria a lo mejor se me está olvidando y y eso es un poco es un poco todo hola y si tuvieras que elegir alguna marca con la que te gustaría hacer una colaboración así a lo loco con quién te gustaría sí pues a mí o sea las colaboraciones me gustan mucho sobre todo para lanzar nuevos productos o sea uno de los objetivos que tenemos en Blumana para 2021 que también lo era para 2020 y seguramente lo será para 2022 es seguir ampliando nuestra gama de productos y diversificando siempre nos hemos dado a conocer por hacer suaderas y camisetas pero no queremos quedarnos solo ahí y queremos lanzar productos además que tengan coherencia con la marca entonces me parece que los co-brandings o los partnerships o como lo queramos llamar son muy buena muy buena idea para lanzar nuevos nuevos productos productos que la marca todavía no está no está comercializando entonces para 2021 o ya seguramente 2022 uno de los productos que está ahí en nuestro roadmap son las zapatillas que nosotros somos muy fans de zapatillas entonces yo creo que tanto a mí como a Juan hacer una colaboración con Vans Blue Banana de zapatillas sería sería un sueño así que lo intentaremos señores de Vans ya saben prepárense si nos están escuchando que sepan que les vamos a escribir eso mola Nacho ¿cuál crees que ha sido el momento de vuestra historia a nivel de crecimiento que haya sido un momento de inflexión ¿qué ha pasado en vuestra historia si es que ha pasado en algún punto que os haya cambiado el crecimiento a mejor? siempre nos preguntan esto y a veces respondo una cosa a veces respondo otra yo creo que ese también o sea ha sido bastante continuo o sea no de repente de la noche a la mañana hemos dicho ahí va es topeta pero sí que es verdad que en el momento en el que realmente nos pusimos a trabajar también que tiene mucho sentido nosotros estábamos pues eso a tiempo parcial ahí mientras estudiábamos hacíamos prácticas y demás con el proyecto en el momento en el que nos sentamos ya en septiembre de 2018 y dijimos oye esto es nuestro trabajo nos vamos a dedicar a esto fue cuando empezaron a salir muchísimas cosas y que luego ese o sea ese mes coincidió en el que empezamos a trabajar en el proyecto con que contratamos a las personas hicimos una acción viral por la que nos conoció todo Instagram nos sacaron un artículo del confidencial que también fue un punto de inflexión súper importante porque de hecho nos conociste tú por ejemplo tú me escribiste por LinkedIn cuando el artículo del confidencial nos conocía nadie y de repente sales en prensa por primera vez y la gente dice anda estos chavales y luego también empezamos a trabajar con una agencia Rocking Media que fue la que nos nos introduzco en el mundo del paid media entonces ese cúmulo de cosas nos hicieron ver como que realmente detrás de esos años de trabajo que nos habían materializado a lo mejor mucho había muchísimo potencial y a partir de ahí pues bueno ha sido dos años sí dos años de muchísimo crecimiento y cada año han pasado cosas cada cual más locas entonces tampoco sabría decirte bueno bueno pero es un buen momento ese ¿no? al final también a lo mejor no es casualidad ¿no? el que te centres ya en un momento terminado en algo hay un recorrido haberlo hecho bien y el centrarte en algo para que empiecen a pasar cosas sí además nosotros es que teníamos esa sensación de o sea desde que empezamos era como joder es que no me puedo dedicar a esto a tiempo completo porque es que tengo que acabar casi empezar la carrera y luego teníamos que hacernos o sea estábamos trabajando en otros sitios estábamos haciendo prácticas entonces como que no nos podíamos poner realmente y descubrir un poco el potencial que teníamos porque es que no nos estábamos dedicando a ello entonces ya en el momento que te sientas y dices vale ahora me voy a dedicar solo a esto fue como un poco alivio y a la vez de decir vale es que hay muchísimo por hacer y de hecho sigue habiendo mil millones de cosas por hacer que no hemos hecho oye y hablando de esto ¿acabasteis la carrera o se quedó a medias? sí o sea que vuestros padres contentos o que os decían vuestros padres en ese momento ¿estaban preocupados? sí no no estaban preocupados para nada porque al final nosotros lo que hacíamos era estábamos estudiando la carrera y de manera paralela pues bueno estábamos veniendo suave así camiseta pero no o sea cuando les decíamos que íbamos en serie yo creo que no se lo creían realmente ahora ya sí que estamos creando un poco más bueno con cuatro millones de euros ahí de ventas ya se lo pueden creer esto es de verdad y qué aprendizaje estás sacando en el camino ¿cuáles son los principales a lo mejor momentos críticos de los que has sacado un aprendizaje? pues a mí yo siempre lo digo y me parece súper importante porque esta es la la pregunta que nos hace mucho de qué consejo le darías a otro emprendedor o a alguien que va a empezar el proyecto yo siempre lo digo y el hecho de tener un socio con el que haya muy buena comunicación transparencia y una muy buena relación en la que se separa lo profesional de lo personal me parece súper importante porque además o sea yo creo que eso te permite y teniendo en cuenta la la forma que tenemos Juan y yo de ser creo que nos complementamos mucho y nos permite a los dos ir a los extremos porque si me voy mucho al extremo ya sé que me va a estar tirando este para acá y si él se va mucho al extremo ya sabe que yo lo voy a estar tirando para acá entonces creo que te ayuda a ir con un rumbo muy definido pero permitiendo arriesgar no sé si si me he explicado bien eso para mí es una cosa que con el paso de los días lo voy analizando y es que tengo como una especie de colchón ahí detrás porque puedo ir al máximo que sé que si si me estoy pasando alguien me va a decir oye ojo luego me parece me parece muy importante una cosa que he aprendido también es puede ser muy pesado pero es que la importancia de lo que tiene una marca y el gran trabajo que hicimos nosotros en su día en el momento de sentarnos y decirnos oye que nos planteamos nosotros y que queremos ser como marca donde está nuestro posicionamiento vamos a empezar a tomar decisiones en base a una coherencia con la marca y no vamos a hacerlo al revés que parece muy loco pero que es que realmente nosotros hemos estado mucho tiempo de anda pues mira me llega una propuesta esto tiene sentido pues venga voy a hacerlo pero luego realmente te planteas oye ve esto es lo que quiero yo que quiero hacer quiero tener solo un canal de venta que voy a ser yo quiero vender en diferentes sitios quiero estar posicionado de esta manera quiero estar posicionado en otro tipo de eventos que a lo mejor no tiene sentido con nuestra marca entonces o sea que parece súper obvio y que en teoría todo el mundo debería tener muy claro pero que para mí no lo era hasta hace dos años en el momento que nos sentamos y para eso contamos con la ayuda de dos profesionales que ya se han convertido en amigos que nos ayudaban a elaborar la marca porque al final era algo que había que hacer aunque estaba en nuestras cabezas y en la cabeza de gente del equipo que era oye vamos a sentarnos y vamos a entender qué es esto realmente y por dónde vamos entonces cuando ya tienes eso claro y tomas decisiones respecto a una idea que ya tienes creo que es mucho más sencillo y también lo mismo para tener un rumbo claro no sé si me estoy explicando correctamente si no tú me puedes perfectamente si es algo aparte de lo que se cae mogollón al final es un tema de foco decir oye qué es lo que quiero hacer y hagamos eso muy bien y que destile todo lo mismo y no estemos cada día persiguiendo una nosotros seguimos cayendo o sea a mí pasa que sigo cayendo lo mismo de vez en cuando digo foco de vez en cuando miro un objeto brillante y digo eso mola y te despistas hay que darte collejas te quiero hacer dos últimas preguntas ya una qué otras marcas como vosotros a decir jóvenes nuevas aquí del panorama español te inspiran y aprendes de ellas nosotros siempre hemos tenido como referencia a Pompeii porque hemos sido muy hemos sido clientes hemos sido fans y luego años después hemos podido hablar con ellos directamente que eso también mola mucho siempre ha sido siempre ha sido de referencia para nosotros en Northwood también con el caso de con Alex hablamos bastante chicos como los de Barner que están empezando también a la par que nosotros y tiene un background completamente diferente porque es gente que ya trabaja en otros sitios y que tiene otras experiencias que a nosotros nos ayudan mucho y que nosotros flipamos con ellos y ellos flipan con nosotros no sé la verdad es que muchísimas marcas de referencia con las que solemos hablar muy a menudo para eso contrastar un poco lo que hacen ellos lo que hacemos nosotros y plantear siguientes pasos al final yo creo que ayudarnos un poco entre todos que siempre nos viene bien y que alguien te llega y con las frases ya te ilumina tu próximo mes que eso siempre está muy bien eso está guay hay que hacerlo más estamos en la cueva y cuesta ya para acabar Blue Banana 2021 o sea que vais a hacer en 2021 que puedes contar que vais a hacer si pues 2021 si todo va bien queremos seguir ampliando el equipo queremos es una de las cosas que nos hemos planteado también este año que es muy importante es empezar a delegar muchas más cosas porque a nosotros siempre nos ha gustado mucho y ya lo hablé contigo estar en el día a día y hacer y hacerlo todo pero al final la idea es siempre rodearnos de gente que sea mucho mejor que nosotros rodearnos de profesionales y que ellos nos puedan marcar también un poco el camino entonces seguir mejorando el equipo otro de los objetivos que tenemos es aumentar esa red de tiendas propias ya tenemos la tienda de Madrid y todavía en 2021 terminaremos con Sevilla y Barcelona pero aquí lo mismo siempre el mundo del retail el mundo del retail es muy complicado y nunca se sabe si vamos a encontrar local si las convenciones van a ser más adecuadas pero bueno nuestra idea sí que es abrir Barcelona y Sevilla ser con la diversificación de productos pues bueno dando prioridad a nuestras subaderas y nuestras camisetas pero también siendo realmente conscientes de que lo que estamos montando es una marca de ropa y no una marca de subaderas entonces en primavera ya van a salir algunas sorpresas de nuevos productos que no se pueden decir o sí pero no lo voy a decir en invierno también saldrán otro tipo de productos ya en invierno 2021 y luego pues bueno parte online tanto en España como internacional España seguir mejorando los números y seguir creciendo y luego parte internacional pues empezar a abrir países ya hemos abierto Alemania estamos sacando muchísimos learnings estamos yendo poco a poco pero al final sacando conclusiones y viendo lo que funcione y lo que no no sabemos si eso llevado a Francia llevado a Italia llevado a Holanda va a ser igual probablemente sea completamente diferente pero la idea es eso sin pausa pero sin prisa ir abriendo países e intentar replicar ese modelo que hemos creado en España pues haciéndolo en diferentes sitios de Europa y eso es todo eso es todo dices sin pausa pero sin prisa pero has contado casi 10 años va a ser un año intenso no no hombre es que hay que meter el acelerador y tenéis previsión de facturación o sea que os gustaría facturar en 2021 lo que nos gustaría sí lo que lo que realmente queremos hacer o sea no sé si me voy a mojar al 100% porque siempre que me mojo me equivoco pero pero seguir creciendo a un 100% tiene un poquito más online en España y luego al final pues con la apertura ah bueno perdón y me he olvidado en septiembre de 2021 si todo va bien estamos ya en conversaciones con el corte inglés y también queremos testar un poco cómo vamos a funcionar en venta física en algunos centros del corte inglés que eso también va a subir un poco a la parte de retail y y diciéndote números ya digo que no que no me voy a mojar porque siempre me equivoco pero al final es eso aumentar un crecimiento online del 100% que estaríamos ya si todo va bien en casi 8 millones y y luego lo que nos pueda generar las ciendas físicas y la parte internacional que las cortamos un poco aparte pero para eso hay que currar mucho a darle ánimo mucho 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 a ponerse fuertes que vaya vaya añito pero vamos con lo que habéis conseguido hasta ahora seguro que conseguís esto y mucho más así que nada Nacho enhorabuena por todo lo que habéis conseguido porque sois un ejemplo de sentido común y de curro tío que es al final eso sentido común y curro a raudales y habéis llegado lejísimos y vais a llegar mucho más lejos pues muchísimas gracias y un placer que nos escuchéis así que ya ya te contaremos eso en 2021 porque a ver si lo hemos cumplido para finales del año que viene hacemos un recap ya me da cuenta los 20 millones o 30 millones que ya queréis me puedo me puedo quedar en mis palabras espero que no espero que no pero nada con con muchas ganas a disfrutarlo sobre todo tío un abrazo muy fuerte un abrazo por ti gracias gracias